¡Eres digno! ¡Eres digno de toda majestad! A tus pies, todos nuestros para verte Aferrados a ese barco, llegaremos de tu mente Al lugar donde tus ojos, todos nuestros pueden perder Y tanto se han marchado, pero nosotros seguimos aquí No nos vamos a rendir Los que aprendemos al respirar de los demás Y cada día que te veo crecer Lo desayuno a mi pie, saber lo que sientes Lo desayuno a mi paridad, de carácter Me llevo en mi pensamiento Puedo condenarme ¿Dónde están estas palabras? Lo desayuno a mi paridad, de carácter Lo desayuno a mi paridad, de carácter No necesito tener la razón Tú no sigues siendo una excusa Para no entender Para no entender En tus palabras está todo lo que necesitamos En tus ojos está la vida En tus palabras está todo lo que necesitamos Donde me enfoques tu fortaleza Solo el principio y el final Sigo la puerta desde tu El que estuvo esperándome Que siempre suba ahí Déjame conocer tu perdón Que sobrepasa el cielo Déjame conocer el amor Que también sean los océanos Salva a mi Los ojos en la oscuridad Para brillar Cuando todos señalarán mi camino Me saltaste en la oscuridad Para brillar Hoy tengo tu lugar El segundo es mi lugar No tiene precio Todo lo que pasa Yo soy boquero No tiene gente Yo te agradezco Perderme en tu pelo Y recordarme que mi credo Se me sigue aquí Se me sigue aquí Te llevo en mi pensamiento Todo el tiempo Te llevo en mi pensamiento Todo el tiempo Porque la cuenta de mi